La Caja de Compensación Familiar Cafaba celebró sus 56 años al servicio de la comunidad de Barraco Bremeja. La jornada estuvo acompañada de una caristía en acción de gracias en la Parroquia Inmaculada Concepción, en reconocimiento del trabajo de los colaboradores quienes día a día trabajan por el bienestar de las familias. Realmente son 56 años de historia aportando felicidad y bienestar a nuestra familia barranqueña, 56 años de historia. La directora de Cafaba, Carolina Alessandra Gómez, en este aniversario ha dado a conocer los avances que ha tenido la entidad en el presente año en los diferentes programas. Este año ha sido muy planeado y ya iniciamos todas las ejecuciones de nuestros programas sociales, adulto mayor, discapacidad, escuelas de formación deportiva y también iniciamos unas importantes obras de infraestructura en nuestro Instituto Tecnio Cafaba, en la sede recreacional y en el edificio principal para mejorar los servicios de nuestra comunidad y afiliados en general. Rafael Agámez, coordinador de vivienda y crédito social, agradece a todas las entidades afiliadas por el afortalecimiento de estos 56 años prestados a la comunidad. La gran inmensa de que nuestra caja de compensación familiar de Barranca Bremeja, este aniversario número 56, esto es un placer para nuestras empresas afiliadas, nuestros trabajadores beneficiarios, que hemos llegado a cada una de sus casas dándoles ese servicio que siempre con empeño y desmereza les hemos dado a todos nuestros beneficios. La jornada estuvo acompañada por una caravana roja con blanco por las distintas comunas del puerto petrolero, celebrando el trabajo que se ha logrado por el bienestar de cada una de las familias afiliadas a la caja de compensación Cafaba.